¿No sabes cómo hablar de las emociones con tus hijos? ¿O no saben ellos expresar lo que sienten en cada momento? Bueno, pues un buen ejercicio para empezar sería la técnica de la rosa y de la espina. ¿En qué consiste? Pues la rosa son todas aquellas cosas bonitas, por decir de alguna manera, que nos han ido ocurriendo a lo largo del día. Y la espina son aquellas cosas que nos han provocado tristeza, nerviosismo o simplemente algún problema que no hemos sabido solucionar o que le hemos solucionado. Entonces, ¿cómo hay que desarrollar esta técnica? Pues, por ejemplo, antes de acostarse con el niño, pues decirle, venga, yo te voy a contar las rosas que he tenido hoy en mi día. Entonces, pues el padre, la madre o un hermano mayor le cuenta las cosas buenas que ha tenido a lo largo del día. Y del mismo modo, las espinas. Y las cosas que no me han ocurrido tan bien o de una manera tan bonita, pues son estas. Entonces, así se le invita al niño a que a través del aprendizaje, que se vea reflejado en que los mayores expresan sus preocupaciones, sus alegrías, él pueda hacer lo mismo. Con niños más mayores, a lo mejor se puede hacer a la hora de la comida. No hay que esperar a lo mejor al último momento del día, porque su rutina es mucho más variada. Y entonces, pues a lo mejor a la de la comida ya se puede hablar de muchos temas. Bueno, pues espero que lo apliquéis y ya me contaréis.